adaptando a la situación, todo cambió y si queremos seguir vinculados hay que adaptarse a la situación, que es lo que nos está pasando Ya nos has contado un poco tus inicios, pero yo me he estado fijando y hemos estado indagando y hemos visto ahí tu faceta youtuber, que te has abierto un canal de Youtube, no sé si es cierto que es tuyo, es oficial tuyo, ¿verdad? porque te hemos visto hacer entrevistas ahí a Aspirilla, bueno a varios y quería saber ahora con esto no sé si habrás visto lo de Ibai con Messi entrevistándole en el PSG se ha abierto un debate entre los medios de comunicación y los Youtubers y ¿tú crees que ha cambiado muchísimo la forma de comunicar hoy en día? ¿tú crees que ha cambiado mucho? No, no solamente la forma de entrevistar, sino cambió el mundo entonces hay que adaptarnos y queremos seguir en este mundo tenemos que adaptarnos a la situación todo cambió y si queremos seguir vinculados hay que adaptarse a la situación que es lo que nos está pasando O sea que el mundo Youtuber tiene en Valderrama a un seguidor más, ¿no? Sí, no, no, yo sigo yo tengo mi canal yo tengo mi canal la idea era entrevistar a los jugadores de fútbol a los jugadores actuales esa es mi idea entonces lo estaba haciendo con los jugadores que se habían retirado que habían conseguido cosas y por el asunto que tuvimos lo paramos pero vamos a retomarlo otra vez que a la gente le gustó mucho a mí también me encantó porque volví a conocer volví a ver a los muchachos a los jugadores a los deportistas en términos generales pero me encantó y a la gente también que es lo que que es lo que uno quiere que haga algo que la gente le guste y a la gente le gustó por eso lo sigo haciendo estamos retomando la situación después de todo esto que nos ha pasado nos estás robando el trabajo, Carlos no, no este es para todos este es un pudín para todos un pedacito para todo el mundo hay que hacerlo bien para que la gente esté contenta que es lo que nosotros queremos y eso es lo que yo quiero que de pronto tú hagas un programa y la gente diga Gerda vale la pena vamos a verlo eso es lo que a mí me gusta eso está claro por eso conoces a Ibai Llanos entonces le conoces sí, ahí lo vi claro que sí entonces ¿crees que es mejor esta manera para un jugador crees que es mucho más cercana que en verde venga un periodista a soltarte turra o lo que sea si no esta forma más cercana de Ibai o la tuya mismo de un exjugador o de alguien y pregúntale a un jugador para que se sienta más cercano para contarte más las cosas ¿crees que es mejor de esa manera? las dos están buenas la anterior y la nueva hay para todo claro hay que adaptarse a todo no hay que quitar una para poner otra no, las dos se pueden si uno acepta y uno está contento y la gente está contenta las dos se pueden hacer perfecto Carlos vamos a hacer un poco las preguntas no van a ser en orden cronológico van a ser un poco como a nosotros nos gusta que es patear pelotas para todos lados charla, charla, charla con lo guía charla con lo guía así debutaste a los 19 años en Unión Magdalena que en el momento que vos debutas a los 19 años en aquella época no era tan habitual como ahora que los chicos las empiezan a preparar desde los 14, 15, 13 años para ya a los 17 estar listos para debutar decime todo cambió antes la primera opción era los 19 años había una selección en Colombia ahora hay selección sus 14 totalmente totalmente y además justo te iba a preguntar ¿cómo ha cambiado el fútbol en estos 40 años? no, cambió es que cambió todo cambió todo es verdad que cambió todo antes teníamos el entrenador y el preparador físico ahora no ahora hay un cuerpo técnico todo cambió entonces hay que hacerlo hay que hacerlo y hay que mejorarlo y va creciendo uno tiene que adaptarse si queremos seguir acá involucrado en este deporte uno no, que cambió si se cambió antes esto no se hacía totalmente claro que en aquella época en aquella época de camiseta embarrada no va a goler jamás lamentablemente no, no viene más no viene más lastimosamente no viene más y nosotros la disfrutamos entonces nosotros podemos hablar de las dos de la anterior y la de esta claro eso es lo bueno que hablando un poco de la forma las diferencias de jugar recuerdo porque he visto muchos vídeos la verdad es que yo no he visto en directo esos partidos pero sí que recuerdo de hablar de incluso a Marcelo Bielsa de esa Colombia a la que tú jugabas que usaban un sistema que ahora mismo yo no lo he visto que era un 1-4-2-2-2-2 y ahora me resulta raro porque no he visto ese sistema nunca más ¿crees que ya no se va a volver a utilizar ese tipo de sistema en el que jugaste? no, no creo no, ya no creo ya pasó ya pasó imposible no, no creo no, no, no es muy difícil pero porque no hay jugadores de ese tipo o porque el fútbol ha cambiado de tal manera que ya no se puede emplear no, no el fútbol de pronto son los sistemas los sistemas han cambiado entonces el jugador tiene que adaptarse a los sistemas que el técnico diga no, no, no ¡Suscríbete al canal!